El préstamo bibliotecario de libros electrónicos y siempre le leemos para aprender un poquito más de estos temas. Y él es titular de Biblioteconomía y Documentación y director del servicio de bibliotecas en la Universidad de Salamanca. Entonces, la verdad que este tema que nos va a presentar hoy es muy interesante porque hay muchas bibliotecas que si no lo han pensado ya, pues están ahora en todo este tema de pensar cómo enfocar el tema de los libros electrónicos para el préstamo y pues Antonio nos va a mostrar un poquito una nota anorámica de este tema, experiencias que ya han tenido algunas bibliotecas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y concretamente también la experiencia de la red de bibliotecas de la Universidad de Salamanca que ha puesto en funcionamiento este servicio a partir del año pasado. Entonces, pues bueno, esperamos aprender mucho de este tema y que todas aquellas bibliotecas que todavía no han puesto en marcha este servicio, pues puedan inspirarse en estas ideas y en estos proyectos que José Antonio nos va a comentar. Así que bueno, José Antonio, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Te dejo los mandos de la clase y bueno, estamos por aquí recogiendo como siempre las preguntas en el chat para comentárselas a José Antonio al final y como sabéis, también seguimos en Twitter con el hashtag socialreview. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me parece que es algo muy destacable que hay una comunidad de aprendizaje como socialbibrio y de hecho ya ha empezado a matarse en distintas publicaciones, el aprendizaje cooperativo en bibliotecas. Esta experiencia es una experiencia muy destacable, es una experiencia que hoy por fin puedo colaborar con vosotras y hoy encantado. Bueno, el tema que he elegido es un tema en el que estoy trabajando ahora muy de lleno, el préstamo de libros electrónicos, desde la gestión más que desde la investigación. No sé, estoy leyendo también el chat de gente que me está diciendo que estoy de bajo, no sé si es un problema mío. Bueno, antes de empezar hemos preparado una sesión de subir todo lo que puedo el micrófono. No sé si ahora mejor. Bueno, todo lo que se pueda, vale. Bueno, os decía que el tema del que voy a hablaros es un tema que os voy a contar la experiencia de una universidad que está ahora muy implicada en el préstamo de libros electrónicos, pero también una experiencia, digamos, nacional en cuanto a que la situación que nos estamos encontrando como biblioteca y como país, pero sobre todo como biblioteca que quiere comprar libros electrónicos para prestar, es todavía una situación en la que estamos inventando cómo hacerlo, estamos todavía descubriendo cómo hacerlo y mientras estamos viendo cómo están haciendo otros países que realmente estamos muy, muy alejados. Entonces, la idea fundamental es empezar con una pequeña introducción en la que simplemente os sitúe qué es lo que voy a hablar hoy y de qué no voy a hablar hoy. Bueno, estamos hablando de libros electrónicos en bibliotecas, por tanto, estamos hablando de sistemas de edición digital específicamente creados para lectura electrónica, lectura digital, que está generando un mercado diferente de comercialización y que está haciendo que el uso que tenemos, que podemos hacer de las obras, de las obras que tenemos compradas, las obras que queremos leer. El uso, el uso es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en las bibliotecas hasta ahora. Las bibliotecas se están encontrando con problemas para incorporar libros electrónicos, qué modelos de distribución nos están ofreciendo, estamos teniendo problemas para ver dónde están las obras, qué queremos leer, cómo se abren, desde dónde se abren y qué permisos tenemos para leer, porque en muchos casos las bibliotecas no tenemos permisos restringidos, otras veces son ilimitados, todo está muy cambiante. La idea es centrarnos, me voy a centrar fundamentalmente en el concepto de préstamo bibliotecario y para esto lo mejor es pensar en el préstamo tradicional, en el préstamo de obras en papel. Es decir, una persona quiere un libro, consulta individual, que va a tener por un tiempo y que lo va a tener de forma restringida, es decir, porque tú eres usuario de una biblioteca concreta. La fórmula es la tradicional, un usuario, un libro, un periodo de tiempo. Por tanto, lo que me quiero centrar hoy, no me voy a centrar, no vamos a hablar de algo que además no soy experto en edición digital, en distribución, modelos de comercialización, no me voy a centrar en esto, me voy a centrar en cómo estamos incorporando libros electrónicos en las bibliotecas en general, cómo estamos haciendo para prestar, cómo se está haciendo para prestar libros electrónicos en bibliotecas y os pondré un ejemplo, pero un ejemplo muy, muy bibliotecario porque es un ejemplo que se ha hecho desde, como veréis, desde dos ramas, el desarrollo informático y las necesidades de una biblioteca concreta. Hablaremos de la plataforma que ya está a punto de cumplir un año de funcionamiento. Vamos a empezar entonces ya la primera parte, de dar contenido, hablando de las dificultades que tenemos en las bibliotecas para acceder a los libros electrónicos. En primer lugar, las dificultades son también diferencias porque realmente no hay una única situación, no hay una única realidad, sino que cada país es diferente porque cada mercado editorial es diferente y no todos pueden acceder, no todas las bibliotecas pueden acceder a todos los sistemas de compra y a todos los sistemas de préstamo. Es muy diferente la situación en cada país. Voy a hablaros hoy fundamentalmente de España y también de ejemplos de América Latina y de Estados Unidos, pero fundamentalmente de realidades cercanas. Después, una dificultad también es la diferencia entre estándares. No hay un único formato de libro, hay muchos formatos, como bien sabéis, habitualmente se están comercializando formatos muy concretos, como el SAP, el PDF o el móvil, pero hay muchos formatos y, por tanto, cuanto más formatos, más problema para la biblioteca porque son más ejemplares, más títulos o más soportes diferentes y, por tanto, necesitamos una infraestructura diferente para los soportes. Una dificultad también, una diferencia también va marcada en las plataformas. Cada editor quiere hacerlo a su manera, cada editor quiere venderte el libro a la biblioteca desde su plataforma, cada distribuidor, con sus propias licencias o condiciones, es decir, a mi plataforma se entra de esta manera y se puede hacer esto y a la biblioteca va a tener que hacerlo como yo diga. Entonces, nos pone dificultad el propio editor. Es un problema, una dificultad también, el volumen de libros. No tenemos todo en digital, hay una gran oferta internacional de libros electrónicos, pero, por ejemplo, en español la oferta sigue siendo muy, muy breve, sigue siendo muy incipiente. Y, si hablamos de oferta para bibliotecas, entonces sí que es mucho más restringida todavía porque es algo que se está comenzando a hacer. Y, por último, en cuanto a las dificultades que encuentro, están los precios. Es decir, uno sabe lo que va de un libro en el mercado, pero uno no sabe lo que va de un libro electrónico en función de quién se lo compre, si es de un precio o es otro. Y, si es la biblioteca la que va a comprarlo, el precio que le pueden pedir puede variar mucho, desde lo mismo o menos que un libro en papel a multiplicarlo por 10, por 15, por 20 o por lo que considere el editor. Es decir, no hay una estabilidad en los precios. La realidad o las diferentes realidades, voy a ir centrándome en algunas, a que considero que es la situación real en una gran parte de los países de habla hispana. En primer lugar, lo que yo estoy diciendo de manera tajante, desprecio a la biblioteca. Los editores o por una parte no quieren o por otra parte no saben cómo trabajar con bibliotecas y, por tanto, no venden libros electrónicos a las bibliotecas. Aquí siempre hay que hacer el paréntesis de las bibliotecas universitarias, que llevamos años trabajando con libros electrónicos, porque ha sido el mismo concepto de la revista electrónica. Pero si hablamos de comprar libros para prestar, aquí sí hay que hablar de desprecio en general a todo tipo de bibliotecas, porque el concepto de préstamo es algo relativamente nuevo y es algo que todavía no está aceptado. Para ello, los editores, me he pasado muchos meses hablando con editores, intercambiando información, reuniéndome con ellos, fundamentalmente hablan de tres tipos de miedo, que yo resumo, como veis, como una película de terror, con caníbales, piratas y fantasmas. Dicen que si un editor le vende un libro a la biblioteca, la biblioteca está proporcionando una obra que va a dejar de vender. Por tanto, la biblioteca va a canibalizar el mercado de ese posible libro. Esto es algo que es totalmente falso porque ahora mismo las bibliotecas compramos libros y no estamos canibalizando la edición impresa. Si lo hacemos con la misma mentalidad de la empresa, no tiene por qué canibalizar el mercado. Nos dicen que para poner un libro electrónico en una biblioteca, esto es señal de facilitar la piratería, lo cual tampoco es cierto porque, como iréis viendo, los sistemas de préstamo, lógicamente, llevan todo el control del mundo y, por tanto, no fomentamos ni facilitamos. Y, además, a esto hay que añadir que cuando un usuario tiene de manera sencilla el acceso a un libro, digamos que si ya lo tiene fácil para acceder a él como préstamo, pues no es tan necesario buscar la manera de piratearlo o de buscarlo por otras vías. Es decir, lo que estamos encima es fomentando el buen uso, el uso limpio de la edición. Y, después, hay una serie de fantasmas en general, como, por ejemplo, de cómo va a cobrar un autor por un libro, pues va a cobrar lo que está cobrando. Es decir, nosotros cuando compramos un libro ya estamos pagando los derechos. Por tanto, yo hay que partir, en general, de una premisa que es que un libro electrónico es un libro y, por tanto, el tratamiento que tiene que tener un libro electrónico, tanto para el que lo vende como para el que lo ponemos en préstamo, es el mismo que el libro analógico, el libro impreso. Estoy diciendo que para trabajar de manera correcta con un libro electrónico hay que pensar en un libro como pensamos hasta el momento, un ejemplar, un usuario, un periodo de préstamo. Otras realidades es que, ahora mismo, los editores que están vendiendo libros para bibliotecas para acceder a ellos, de cualquier manera, que sean préstamo, un acceso definitivo, como queramos, nos imponen las condiciones. Es decir, nos dice cómo se accede a ese libro, desde dónde se accede. Nosotros, como biblioteca, controlaremos quién es el que accede, pero nosotros nos estamos convirtiendo como bibliotecas en meros intermediarios. Los intermediarios no nos quieren, hasta ahora, esto está cambiando, todo hay que decirlo, más que como un agente que está entre el que compra, somos compradores, el que lee el libro y el que lo vende. Pero nosotros nunca hemos ido a eso. Nosotros hemos seleccionado las obras, las hemos procesado, hemos seleccionado las obras que hemos querido, nosotros hemos marcado las condiciones de uso de préstamo, ahora el mercado nos ha dado la vuelta. Y después, al tener diferentes editores, pues la biblioteca, hay distintas plataformas, distintos proveedores, la biblioteca necesita trabajar con esa información, integrarla, ya sea en el catálogo, reuniendo todos los registros bibliográficos o a través de plataformas de descubrimiento, discoveries, por ejemplo. Es un trabajo añadido. En cuanto a otra realidad del libro electrónico en las bibliotecas, es que el mercado es muy inestable. Y si me centro en el mercado que mejor conozco, que es el español, todavía es tan inestable como que no acaba de arrancar. No acaba de arrancar el mercado del libro electrónico para bibliotecas y cuando arranca no saben muy bien cuál es el precio o que quieren comercializar, pues tipo Amazon, de manera muy cautiva. Es decir, sí te vendo, pero te vendo con mis condiciones, en mi plataforma, con una cuenta concreta. Es decir, nos están cambiando las reglas del juego. Al final, uno no sabe cuánto vale un libro electrónico ni los propios editores, porque hay demasiada competencia entre ellos y el mismo libro lo puedes comprar por 3 euros en Amazon, por 20 en el editor, o si está en una biblioteca te pueden colgar 2.000 tranquilamente, tranquilamente, no es mentira. Entonces, no sabemos cuánto vale un libro, hay que negociar casi libro por libro. En muchos casos no se sabe dónde se puede comprar este libro, desde dónde vamos a poder abrir ese libro. Es decir, son problemas que se van añadiendo. También es cierto, y voy poniéndome un poco positivo, que todos estos problemas se están solucionando. De hecho, ahora mismo, el ejemplo que os voy a poner, realmente hemos solucionado prácticamente todos estos problemas. Después, en este mercado de libro electrónico en general, y en particular para bibliotecas, sigue habiendo políticas muy incoherentes. Es decir, un libro es un libro, como os decía. Sin embargo, para Hacienda, en el caso español, un libro en papel paga un 4% de IVA y un libro electrónico paga un 21% de IVA. Es decir, una biblioteca no se va a plantear gastarse tanta diferencia de precio en un libro electrónico cuando realmente sale más barato comprárselo en papel. Entonces, todo esto hay que arreglarlo. Y después, el nuevo mercado de emoción digital está haciendo que aquellos que nunca están contentos con lo que ganan o con lo que gestionan, que son las sociedades de derechos de autor, pues ahora también quieran cobrarnos por uso, préstamo y demás. Es algo que es totalmente contrario a la discusión de la cultura y realmente es pagar dos veces por lo mismo. Son dos o tres veces por las que haga falta. Pero para mí el problema fundamental es que la biblioteca, tal y como se está desarrollando el mercado del libro electrónico para bibliotecas, nos está quitando del medio. Yo pienso que estamos perdiendo identidad porque, insisto, nos estamos convirtiendo en mero intermediario entre quien vende un libro y quien lo va a leer. Nosotros tenemos que ser más que eso. Tenemos que reclamar nuestra capacidad para desarrollar las colecciones en función de lo que queremos para nuestros usuarios y que no seamos simples clientes. Llevamos toda la vida trabajando con editores. Somos parte de este mercado, de este entorno, de este ecosistema del libro y queremos seguir siéndolo. Yo creo que ya ahora mismo las aguas están volviendo a su cauce y que el editor ya está viendo la biblioteca como lo que siempre fue, que es un socio, digamos, un aliado. Todo esto, la previsión, y la previsión es real, es decir, ya estamos en este punto realmente. Pues la previsión es que nos van a dejar formar colecciones electrónicas para prestar, que vamos a llegar a puntos normales de cuánto vale un libro, vamos a poder pagar precios homogéneos, el mercado tiene que estabilizarse, se está estabilizando. Vamos a poder trabajar con nuevas herramientas, digamos, con las que vamos a ofrecer el libro electrónico al usuario, ya sean plataformas para acceder al libro o para prestar el libro. Vamos, y así estamos haciéndolo, integrando todas las colecciones electrónicas en una única fuente, un nuevo catálogo. Desde las bibliotecas vamos a ser quienes controlemos a nuestros usuarios y esto es importante porque en muchos casos es el editor que te está diciendo, bueno, pero además si tú compras el libro, también tendrás que hacerte una cuenta cada usuario en mi plataforma. No, señor, la cuenta la tienen que hacer conmigo como biblioteca y en el momento que yo autorizo el acceso a ese libro, la biblioteca autoriza el acceso al libro, el usuario puede acceder sin más. Trata de simplificar la vida al usuario, no complicársela con más trabas, más contraseñas. Es importante, y así lo estamos haciendo, así se está haciendo ya, que la gestión de derechos, es decir, los anticopias, los DRM, sea la biblioteca la que se encargue de ponerlos, porque no podemos ofrecer libros en préstamo ni libros de ninguna manera en préstamo, simplemente o de acceso, si hay DRM por medio. Por tanto, por tanto, somos las bibliotecas, las plataformas que usemos, las que tenemos que hacer esa gestión de derechos. Y después somos nosotros como bibliotecas las que tenemos que hacer toda la gestión de políticas, es decir, prestar un libro electrónico como estamos prestando un libro en papel. Bibliotecas y libros electrónicos. Aquí doy un paso adelante. Creo que hay, desde mi punto de vista, las bibliotecas tienen acceso a libros electrónicos por cuatro vías. Las bibliotecas pueden acceder al libro electrónico y ponerlo a disposición de sus usuarios por cuatro vías, que son los libros en acceso abierto, los libros gratuitos que los separo, ahora explico por qué, los libros que compramos, que están en acceso restringido, pero es acceso, no es préstamo, y el nuevo sistema, el paso adelante, el paso adelante es el préstamo de libros electrónicos. Hablamos siempre de libros, hablamos siempre de monografías, hablamos de contenidos, hablamos de... Si hablamos de incorporación mediante acceso abierto, pues hay cientos, si no miles de libros que están en acceso abierto porque así lo han decidido sus editores o las entidades de las que, digamos, que lo han financiado. Fundamentalmente estamos hablando de repositorios y recolectores de recursos en acceso abierto que siguen los estándares de open access, es decir, no es simplemente que sea gratuito, sino que están en servidores abiertos con unos estándares concretos y unas políticas concretas. En muchos casos en repositorios, en otros casos directamente desde iniciativas de editores concretos. Os pongo aquí algún ejemplo de directorios, pues como este famoso del DOAP, alguna otra, o una plataforma de editores como puede ser OAPEN o un proyecto relativamente nuevo que probablemente se acabe de lanzar ahora en febrero que es este No le he hecho leche, que es una manera de que bibliotecas, universidades están pagando para poner en abierto después libros, libros que estarán abiertos para todo el mundo. Esto lo diferencio del acceso gratuito, el acceso gratuito porque realmente ya no se sigue en políticas de Open Access sino simplemente son plataformas o servidores donde se facilitan. Conocéis perfectamente el proyecto Wootenberg o bien Open Library que es más cosas, es también una gran base de datos de registros bibliográficos pero tiene una gran cantidad de libros en acceso abierto, como un millón ahora mismo. O modelos tipo este proveedor Fitbooks que realmente es una librería pero tiene mucho libro en acceso abierto perdón en acceso libre en acceso gratuito para poder descubrir para poder descargar es decir nosotros como bibliotecas podríamos acceder a estos sitios descargados los libros o bien enlazarlos y ya está estaríamos dando acceso sin más. Después la vía tradicional que estamos siguiendo en bibliotecas sobre todo científicas universitarias especializadas es acceder a los libros que compramos al editor y que está en la plataforma del editor o distribuidor esta es la vía tradicional cuando hablo de tradicional no es tanto estamos hablando de libros electrónicos pero es la vía con la que estamos trabajando todas las universidades del mundo con proveedores tipo LCD Springer Wallet o con grandes plataformas tipo libro Everly y similar es decir que trata de el libro está en la plataforma del editor la biblioteca compra ese libro restringe lógicamente el libro a quien tiene acceso a él que es su comunidad de usuarios y sin más estamos hablando de acceso no es modelo de préstamo tampoco esta es la vía que se está desarrollando sin mayor problema y desde hace muchos años en bibliotecas científicas universitarias en este caso en vez de daros nombres como hay tantos pues doy dos referencias bibliográficas realmente este informe del Ibery Technological Report que hacer a la que son tan buenos uno que es relativamente reciente está dedicado a plataformas y hay un último capítulo donde analiza plataforma por plataforma editor por editor de manera bastante completa o este informe que ha hecho FICE para Isla donde en esta dirección que tenéis ahí además del texto del informe hay una tabla de anexo una comparativa a plataformas gratuitas y comerciales de libros electrónicos son bastante recomendables con la diferencia de que la segunda que os daba es gratuita y la otra es de pago y por último estaríamos hablando de el préstamo del nuevo concepto de préstamo del nuevo y tradicional un libro un usuario para eso aparece un elemento nuevo que es la plataforma que necesitamos para prestar libros electrónicos necesitamos una nueva herramienta tecnológica que hasta ahora no teníamos que es aquella que pone en contacto el libro con el usuario la base de datos de usuario con la base de datos de contenidos de libros y aquí hay una trayectoria ya de años en Estados Unidos fundamentalmente y lo pongo en primer lugar Overdrive que es el modelo que se ha seguido en muchísimos países y que ahora tiene una gran competencia con 3M incluso con Amazon estamos hablando de plataformas donde esta plataforma una vez que una biblioteca trabaja con esta plataforma es decir tiene que pagar suscribir estos contenidos y comprarles los libros incluso a ellos en muchos casos pues una vez que uno entra entra con su carnet de usuario entras en Overdrive o entras en tu biblioteca digital o tu biblioteca electrónica o como se haya definido te identificas como usuario y una vez que te has identificado haces el préstamo dentro de Overdrive dentro de 3M Cloud Library o dentro del sistema de Amazon para 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 la biblioteca en estos casos y en algunos otros funcionan hace tiempo para bibliotecas pero funcionan donde ellos quieren es decir en países como Estados Unidos o Reino Unido y similar no trabajan en España no trabajan en América Latina porque no es su mercado de momento entonces las bibliotecas que quieran prestar libros tienen que esperarse si quieren trabajar con estos proveedores a que en su país ellos trabajen también y por cambio por contra pues ya tenemos en España y fuera de España porque estas también están trabajando ya fuera de España tres grandes plataformas tres plataformas que están trabajando en este sistema ¿no? la plataforma Sebook de Sercode la plataforma Odiloteca de Odilo y la plataforma de Librio de Librarla en algunos casos con gran éxito por ejemplo Odilo es el modelo que se utiliza en Chile ahora para que un chileno que quiera utilizar un libro electrónico desde una biblioteca pública lo va a poder hacer porque el ministerio que me corrijan si hay algún chileno escuchándome si me corrijan si lo estoy diciendo mal pero se ha creado una biblioteca pagada por el ministerio de Educación Cultura que trabaja con Odilo y que van a poder prestar prestar es decir usuario libro en préstamo novedades literatura lo mismo que la biblioteca pública y está basada en Odilo en España por ejemplo está este año tiene que salir porque ganó el concurso el concurso público Libranda para poner esta plataforma para que las bibliotecas públicas españolas pudieran pudieran también o puedan prestar libros ya está dotado económicamente ya está adjudicado ahora me consta que están poniéndose de acuerdo el ministerio de cultura con las comunidades autónomas en España para organizar este intercambio de datos es decir cómo conectan las bases de datos de usuarios con la base de datos de libros o los libros que van a poner en préstamo para toda España en este caso y después estaría acercó de que empezó con un sistema bastante pionero con bibliotecas en la Comisión de Galicia y es en la que nosotros estamos trabajando y que hemos desarrollado de forma conjunta es el que nosotros hemos elegido y ahora os explicaré por qué entonces nos centramos ya en préstamo nos centramos en préstamo ya una vez que he hecho toda esta primera introducción estamos hablando de descartamos acceso es decir no vamos a hablar ahora de que una biblioteca compra libros los pone a disposición de un usuario en la plataforma del editor o una plataforma de terceros sino lo que queremos es prestar el libro es decir un libro un usuario unas condiciones de préstamo entonces para eso necesitamos una plataforma que es lo que he puesto en esta diapositiva en esta imagen en el centro la plataforma que es la que está en medio del usuario y del libro en sí la biblioteca tiene que tener esta plataforma tiene que autenticar tiene que identificar que quien entra a esta plataforma tiene derecho y por tanto tiene carnet de la biblioteca la biblioteca también marca las políticas de préstamo es decir un determinado usuario en una biblioteca pública todos los usuarios son iguales con una biblioteca universitaria hay diferentes tipos de usuarios estudiantes de grado de posgrado doctorado profesores que a menudo tienen diferentes políticas de préstamo tantos volúmenes tantos días tantas posibilidades de renovación todo eso hay que marcarlo en la plataforma de préstamo y todo esto existe después la plataforma tiene que tener una gestión de metadatos sencilla es decir cuando cargamos los libros electrónicos o cuando el editor los pone en su parte explico todo esto ahora pues hay que hacer una gestión de datos que además hay que integrarlo con el catálogo porque tampoco es impositivo que los datos estén sueltos es decir tiene que haber una fuente común y esta misma plataforma es la que se encargará de la gestión de los derechos anticopias es decir realmente esos derechos anticopias son los que van a marcar el periodo de plazo el número de volúmenes el número de usuarios simultáneos de este tipo de cosas entonces estamos hablando cuando hablamos de plataformas de préstamo de una nueva realidad que ofrece nuevas soluciones a algo que no teníamos no teníamos una posibilidad para prestar libros electrónicos ahora mediante estas herramientas podemos hacerlo esto es complementario a todos los servicios que hasta ahora estamos ofreciendo más o menos completos de préstamo tradicional y de acceso a libros o revistas recursos electrónicos es un sistema complementario nunca es excluyente y desde el punto de vista es un modelo idóneo para bibliotecas y para editores porque el editor se asegura de que sus obras están siendo vendidas y leídas digamos de forma segura es decir si le venden un libro a la biblioteca es una persona la que va a leer el libro y por tanto la biblioteca también se asegura que puede comprar de libro en libro y pagar de libro en libro es un modelo que realmente está siendo bien visto por los editores porque les está dando muchas garantías incluso soluciones de cómo ofrecer sus obras a bibliotecas eso sí es una es una nueva herramienta y por tanto esto lleva nuevos gastos porque hay que suscribir la herramienta depende de cómo sea la herramienta hay proveedores de los que venden estas herramientas de plataforma de préstamo que cobran de una manera cobran de otra tarifa plana por uso que hay que comprar las obras dentro de la plataforma cada uno tiene su manera de trabajar suscripción préstamo compras tiene distintos precios distintas maneras de trabajar pero realmente para la biblioteca es un ahorro porque puede comprar libros de uno en uno y esto en una biblioteca universitaria es muy interesante por ejemplo porque el precio de un libro electrónico en la biblioteca universitaria se multiplica muchas veces por tantos usuarios como haya o algo similar solo poner un ejemplo de uno de los libros que nosotros trabajamos en mi universidad que el libro en papel vale 120 euros porque es un manual importante y nosotros pagamos unos 2000 euros al año al año por ese mismo libro en electrónico porque se supone que mucha gente lo va a ver simultáneamente pues si podemos pagar copias individuales siempre ahorraremos dinero estas plataformas además son útiles porque permiten integrar los recursos electrónicos no solo los libros en función de como lo podemos configurar hay más o menos capacidades pero son pueden ser abiertas y es una herramienta bibliotecaria es decir el usuario está muy familiarizado con un tipo de herramienta que son los catálogos que son nuestros sistemas de búsqueda y no tiene que familiarizarse con tantas herramientas como proveedores tengamos es decir es integrarlo y facilitar la vida al usuario facilitar el trabajo para el usuario entonces ahora os pongo como ejemplo paso a paso cómo funciona el nuestro pero más que nada por un motivo porque es un modelo de cómo se ha trabajado biblioteca con un desarrollador con una empresa en este caso con ser code y vamos a ver cómo se han ido solucionando determinados problemas y además esto va a dar también muchas respuestas a muchas preguntas estáis viendo que voy un poco rápido porque quería contaros muchas cosas y luego quería atender en esta obra que tenemos en general quería atender todas las cuestiones posibles porque yo sé que esto es algo que genera muchas dudas y genera muchas bueno muchas consultas porque es relativamente bastante nuevas bueno el modelo nuestro el modelo es un modelo real es un modelo en uso es un modelo probado y es un modelo incluso reconfigurado y que sigue todavía mejorándose porque no es un modelo cerrado porque no queríamos comprar una herramienta cerrada lo que hemos hecho lo presentamos el 14 de febrero del año pasado ya en San Valentín presentamos nuestro portal Cielo que es un desarrollo de contenidos informativos electrónicos libros y objetos digitales la palabra libros tenía que salir queríamos que saliera pero teníamos también otro concepto de contenidos en general también es cierto que nosotros queríamos llamarlo con una palabra significativa Cielo en Salamanca el Cielo de Salamanca es una pintura histórica que estuvo cubriendo la bóveda de nuestra biblioteca histórica es un símbolo de la ciudad entonces queríamos hacer ese guiño al Cielo de Salamanca pero además también queríamos decir igual que estamos hablando de trabajar en la nube consultar los libros de forma remota de forma telemática pues nosotros los libros los tenemos no en la nube sino en el cielo que va mucho más allá entonces esta es la plataforma de libros electrónicos en préstamo lo cual no quiere decir que nosotros tengamos además libros electrónicos gratuitos en nuestro repositorio y restringidos en distintas plataformas y después a través del catálogo pero aquí lo que tenemos es lo que va en préstamo lógicamente está cerrado para quien tiene carneres en nuestra universidad está hecho basándose exactamente en el reglamento de préstamo bibliotecario insisto en que la idea es un libro electrónico es un libro y por tanto no hemos modificado las condiciones si tú eres estudiante tienes derecho a tantos libros electrónicos como tantos libros en papel puedes acceder simultáneamente renovaciones no hemos modificado para nada para nada el reglamento de préstamo porque un libro electrónico es un libro como os decía nos basamos desde el punto de vista de plataforma de préstamo en Sebook en Cercode desde la empresa Cercode y la interfaz lo que cualquiera puede ver desde fuera es un software libre que es muy potente que es Buffine es un software libre es un opacto cero muy 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 potente con muchas posibilidades así que nosotros vamos estamos bastante contentos de cómo Wallap realmente como os decía es un proyecto que ya tiene su tiempo en 2012 empezamos a hablar a hablar de un desarrollo conjunto el desarrollo conjunto es había una una herramienta en uso Sebook pero nosotros queríamos que esa herramienta hiciera determinadas cosas entonces firmamos un convenio Universidades Salamanca y Cercode para el desarrollo común somos socios tecnológicos de este proyecto en partir de ahí hemos estado haciendo haciendo mano a mano qué queríamos que hiciera no para la Universidad de Salamanca sino para una biblioteca en general porque esta plataforma la usan otras bibliotecas y se está difundiendo bien entonces la hemos desarrollado de forma conjunta una vez desarrollada la hemos revisado y seguimos revisando para esto por ejemplo fue muy útil el trabajo del grupo de investigación de Electra que conocéis bien también han participado aquí porque está haciendo un muy buen trabajo en libros electrónicos el servicio de archivos y bibliotecas en la propia empresa Cercode y seguimos revisando esta mañana mismo estaba hablando con el director de la empresa porque hay cosas que queremos cambiar acaba de cambiar el visor de editar porque se ve mejor estamos constantemente renovando a partir de ahí durante el año pasado hablamos con muchos editores con otras bibliotecas hicimos muchas pruebas para interconectar nuestra plataforma con otras que es un poco la clave del éxito como también les contaré en seguidita y se puede decir que ahora mismo es una plataforma que se está usando que tiene como alrededor de ahora mismo tenemos como mil libros en préstamo no llega a mil pero tenemos más o menos casi mil pero vamos a integrar otros cuatrocientos este mes que tenemos ya comprado para préstamo siempre para préstamo y luego así sucesivamente bueno para que les hagáis una idea esta es una interfaz muy sencilla modelo Google digamos donde hay una búsqueda simple una búsqueda avanzada un sistema para identificar uno puede consultar la plataforma sin tener que identificarse pero lógicamente a la hora de prestar te vamos a pedir que nos digas quién eres si no vas a poder una vez que te has identificado bueno, perdón una vez que has buscado encuentras las obras hay una descripción mínima te dice si el libro está disponible o no está disponible una vez que lo eliges pues ya te identificas ¿no? por ejemplo quiero este libro que es un libro editado por la Universidad de Salamanca te dice el formato que está este libro está en IPAP este libro está en PDF te dicen los permisos este libro no puedes hacer nada con él más que copiar texto no copiar para nada nunca dejamos copiar el archivo porque es préstamo te decimos las opciones de lectura online y offline ahora solo estamos dando la lectura la opción online porque la offline requiere más derechos y este mes mismo en unos días estará pero realmente ahora mismo todavía solo estamos prestando con conexión a internet pero vamos en cuestión de 15 días que ya hagamos las dos opciones ¿no? y una vez que uno quiere pues le da la opción aquí prestar y ya tienes el libro para pedir para que tú lo tengas lo tengas en préstamo tantos días como te correspondan como tu carnet hay una serie de funcionalidades de exportar registro de citar etiquetar de escribir cuántas copias tenemos aquí en existencia si el libro tiene más o menos copias todo eso está más o menos claro hay una interfaz de usuario donde una vez que te identificas pues tienes tu lista de favoritos que quieres ir leyendo las copias que tienes prestadas las que puedes reservar o las que has reclamado porque en algún momento hay algún problema si estás multado porque este sistema va con el con el sistema de préstamo normal es decir si alguien tiene limitado el préstamo porque no ha cumplido tampoco le dejamos usar este y este tipo de cosas ¿no? bueno tienes tu opción de cuántas copias tienes prestadas cuando te caducan lo puedes ver en línea lo puedes devolver lo puedes ver offline en su momento que a mí me faltaría aquí tienes toda tu gestión de tu tab de tus libros y después pues este es un tipo de visor para leer el libro en este caso insisto que hay que leerlo todavía online pero que también insisto que dentro de nada dentro de nada vais a poder se va a poder leer offline con un visor de este tipo bueno ¿cómo funciona una plataforma como esta? ¿o qué se debe pedir una plataforma de este tipo? bueno pues primero que los usuarios se controlen se controlen desde la propia universidad de la propia biblioteca que no sea desde el editor que no sea desde el proveedor sino que nosotros podamos saber quién pide un libro en préstamo lógicamente hay que autorizarlo todo se hace automático se hace con nuestro sistema de identidad ¿no? en este caso está basado con el correo electrónico que es algo que no damos a nadie hay una serie de controles informáticos para identificar de hecho hay unos procedimientos que nos van a servir que son los que tenéis en esta parte que usamos en nuestra universidad para casi todos los servicios en línea para identificar que perteneces a la comunidad y por tanto que tienes capacidad para llevar tu libro el préstamo identificamos autentificamos y demás el momento que se identifica en la universidad de Salamanca ya tiene acceso al servicio de préstamo ya tiene acceso al sistema bueno los libros electrónicos hay diferentes maneras ¿no? de comprarlos y de almacenarlos en algunos estamos hablando de que son los libros que nosotros hemos comprado en propiedad o que tenemos suscritos durante un tiempo las licencias del tipo de libro el número de títulos de personas que lo pueden utilizar una persona dos, tres de manera concurrente simultánea todo esto depende del proveedor y depende del presupuesto a veces queremos solo un libro a veces queremos más en función de lo que sea en nuestro caso como os decía trabajamos con IPA PDF y fundamentalmente con lectura online aunque este mes pasamos también a lectura offline lo importante la diferencia es donde están los libros en nuestro modelo toda la información todos los registros están en cielo.usal.es pero luego el libro realmente el libro el contenido puede estar en tres lugares o en tres espacios diferentes dos dentro de la propia plataforma dos dentro de ese book y otro aparte el libro puede estar en nuestro espacio la propia biblioteca tenemos un almacén dentro de ese book donde mandamos los libros que compramos que compramos y que tenemos nosotros el libro hay una segunda opción que es que el editor que también trabaja con ese book tiene sus propios libros y los libros están en un espacio que nosotros interconectamos ahora desarrollo esto o el libro puede estar en el propio editor es decir nosotros no necesitamos que el libro tenerlo nosotros puede estar en el editor lo que tenemos que hacer es conectar entonces le explico una por una en el caso de que el libro lo tengamos nosotros como biblioteca dentro de nuestro espacio a su vez en la plataforma sebook de ser code digamos en cielo entonces esto es para editores que no tienen sistema de venta que no saben cómo hacerlo y dicen yo te vendo el libro te lo vendo sin DRM que eso lo pedimos siempre y nosotros le aseguramos que lo controlamos y va a la plataforma nosotros mandamos el libro a la plataforma y nosotros hacemos la descripción del libro así hemos metido bastante así tenemos bastante esta también es una buena vía para toda esa cantidad de libros que son gratuitos que están por el mundo esparcidos y que la biblioteca puede seleccionar informes estadísticas monografías y puede depositar aquí también esto bueno es una manera de trabajar no es la preferente pero es una que estamos utilizando hay otra manera que es la que ahora mismo tenemos como muy desarrollada y es que igual que las bibliotecas trabajan con la plataforma es decir las bibliotecas suscriben la plataforma digamos pues un servicio más los editores también lo hacen hay otra otra posibilidad hay la posibilidad de que el editor trabaje con la plataforma y tenga los libros aquí esto se está haciendo ya con bastantes editores cada vez más es una manera de que a nosotros es muy cómodo entrar a la plataforma ver que libros los editores tienen ya colgados y directamente decimos compro este compro este compro este no hay que hacer más porque ya están los datos y demás esto es muy práctico para el editor entonces lo que hace es usar Seabook como una plataforma de venta para bibliotecas nos ahorramos como os digo el proceso el procesamiento y la obra en el momento que nosotros decidamos comprarla con un simple clic ya está esto ahora mismo quien lo está utilizando con nosotros con Seabook pues editores universitarios pero fundamentalmente el mayor éxito ha sido el grupo editorial Anaya que es un grupo fuerte con todo el mundo y Anaya tenemos ya usa este sistema para sus libros tiene ahora mismo como 400 libros en español manuales de todo tipo y Anaya solo vende libros a través de a personas a través de su propia plataforma por más Amazon más Google Play y a bibliotecas solo a través de este sistema con lo cual para nosotros ha sido muy cómodo porque simplemente a medida que ellos van cargando libros nosotros podemos decir este me interesa este no me interesa entonces es algo muy muy sencillo y es algo muy útil la universidad de Salamanca lógicamente tiene aquí sus libros otras universidades como la de Santiago de Compostela es decir a medida que bueno y de ideas que las universidades lo utilicen pues para que entre ellas se intercambien y demás ¿no? y la vía lo importante es que hay una tercera opción que estamos utilizándolo con grandes proveedores internacionales que es conectar plataformas es decir a un editor nosotros no le pedimos que el libro electrónico nos lo dé porque el editor tiene sobre todo pues estamos hablando de grandes editores como pueden ser Wallet o similar o Thompson por ejemplo con Thompson Reuters con Thompson Reuters lo estamos haciendo así conectamos plataformas le vamos a tenemos ya con ellos todos los contactos hechos hemos hecho muchas pruebas con mucha gente y entonces simplemente lo que hacemos es conectar nuestra plataforma con la de ellos por ejemplo hace muy poco hablamos también ya con Libranda para que los libros de Libranda estén en Libranda pero se puedan abrir desde cielo es decir desde Facebook es decir no hay ningún problema y al usuario insisto le simplificamos la vida porque los datos están en un único lugar y el libro puede estar donde esté pero el usuario eso no tiene ni por qué verlo con un simple clic cuando ya lo va a prestar tiene el libro así que así de sencillo conectamos la plataforma los datos están en cielo y el libro está donde está fundamentalmente para las plataformas de los proveedores así ya lo tenemos con bastante este modelo flexible es el que está haciendo que estemos creciendo y que estemos cada vez añadiendo más proveedores a nuestro sistema para ir terminando pues igual que hay usuarios y hay libros pues hay unas políticas que nosotros marcamos de préstamo en función de 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 la misma normativa que tenemos para el préstamo de libros impresos con lo cual tenemos el número de ejemplares que se pueden utilizar y en los plazos exactamente igual que el libro impreso tenemos sistemas de renovación y demás y todo esto lo configuramos desde la propia biblioteca los derechos nosotros tenemos el sistema la plataforma perdón en el sistema que genera las anticopias la lectura en streaming de un programa que va a cambiar por otro de tal manera que se protege la copia con estos sistemas de anticopias nosotros también lo que hacemos es marcar los plazos de vencimiento permisos y demás y ya si para determinando pues los datos las funcionalidades que tiene un sistema y que se debe pedir un sistema como este es que se pueda utilizar lo máximo posible la carga automática de información pues por ejemplo que los datos que no tengamos que catalogar los datos porque los editores todos trabajan con metadatos también fundamentalmente datos onyx o similar incluso con el propio ISDN nos podría servir de tal manera que podamos incorporar los datos de forma directa y estamos haciéndonos siempre hay que darle esa revisión bibliotecaria esa perfección ¿no? ese control de autoridades de materias y demás y además permite que sistemas como el que estamos utilizando se le añada mucha información con cubiertas reseñas otro tipo de APIs de funcionalidades de compartir de reseñas de elementos de todo un poco ¿no? novedades RSS exportar referencias bibliográficas incluso se puede integrar en nuestro caso la plataforma y así lo iremos haciendo de una forma paulatina con otros recursos como por ejemplo con nuestro repositorio y demás ¿no? bueno esto es una revisión así muy rápida de cómo funciona para nosotros lo importante es que esta plataforma es un punto de servicio bibliotecario más es una biblioteca más nosotros somos una universidad que tenemos una red de bibliotecas distribuida por cuatro ciudades por siete ocho campus entonces esta es una biblioteca más una biblioteca que es para todos una biblioteca ubicua cualquiera puede utilizar independientemente de que esté en Salamanca Zamora Avila Oveja da igual cualquiera puede acceder a esta sombra es un modelo muy útil para enseñanzas telemáticas servicios sociales o en línea y sobre todo es un modelo muy bibliotecario es un modelo que está pensado como pensamos en las bibliotecas no como piensa el editor no como piensa el digamos el proveedor de información electrónica está hecha con nuestra mentalidad y ahora sí para terminar opino que el préstamo de libros electrónicos mediante plataformas específicas es una solución perfecta para que los editores puedan seguir haciendo su trabajo puedan seguir editando nos conviene queremos que sigas en su trabajo y para que las bibliotecas mantengan esta función que siempre hemos tenido de servicio de acceso a la información y de difusión de los recursos bueno muchas gracias ahora ya todas las preguntas que queráis muchísimas gracias José Antonio la verdad es que ha sido una exposición magnífica y nos has dado tanta información que yo creo que es para volver a ver la clase y realmente poder asimilar todas las ideas porque ha sido ha sido mucho y bueno han habido algunas preguntas por el chat ahora me parece que voy a ver un segundo porque creo que me he perdido alguna vale a ver un segundito estaba aquí con los aplausos y se me va lo de antes a ver vale bueno empiezo por las preguntas de principio si hay alguna nueva que podéis ir comentándola por el chat intentaré ir apuntándola mientras al principio nos preguntaba Silvia cuando se darán cuenta los editores de que las bibliotecas también son clientes pues todo esto que estoy contando está pasando ahora todo esto es muy nuevo e incluso todavía hay muchos editores con los que cuesta de hecho por ejemplo la semana que viene tengo una reunión pues también con editores culturales para que ellos vean ya no tanto para vender nuestro sistema sino para vender un sistema de préstamo es decir que ellos empiecen a trabajar con bibliotecas os puedo decir que por ejemplo os os daba un caso el de Anaya que trabaja con nosotros ahora yo con Anaya abro en octubre la feria del en libre y era un tema en el que ni se habían planteado ni sabían cómo ni querían realmente en octubre en noviembre ya teníamos hablado y en diciembre teníamos ya cerrado es decir todo está pasando todo está pasando ahora hablo de España e incluso podría decir que hablo de América Latina que también conozco bastante bien en general creo la situación allí no es lo mismo no nos sirve para nada compararnos con Estados Unidos ni con el Reino Unido ni con Francia donde los problemas son los mismos pero muy diferentes no nos sirve para nada medirnos todos igual en este punto Una pregunta de Gonzalo ¿por qué se habla de copias en vez de ejemplares? Realmente en nuestro sistema tendríamos que buscar la palabra definitiva porque incluso hablamos de licencias es decir cuando un usuario entra en nuestro sistema licencias una realmente podríamos hablar de copias o podríamos hablar de ejemplares el caso es hablar de cuántas obras se pueden poner en préstamo de forma simultánea una copia o un ejemplar es un usuario nada más que un usuario cuando un usuario tiene esa copia o ese ejemplar en préstamo nadie más puede utilizarlo nadie más lo va a poder leer hasta que termine el préstamo exactamente lo mismo que en el papel es decir la idea es la misma cuando alguien saca un libro de la estantería o bien para leerlo encima de la mesa o para llevárselo a tu casa en préstamo nadie más puede usar ese ejemplar esa copia si hay más ejemplares o más copias sí nuestra idea es que tenemos un ejemplar en algunos casos 5 o 10 depende otra pregunta plataformas como cielo podrán integrarse pronto en las nuevas plataformas de descubrimiento tipo WorldCard PBS Salmon sí toda esta información por lo menos en nuestro caso es totalmente integrable en los sistemas de catálogo en nuestro caso en Millennium o WorldCard que trabajamos con los dos en plataformas en Discovery en cualquiera es decir está hecho con estándares tan tan interoperables que es todo muy fácil de mezclar digamos es todo muy muy interoperable en nuestro caso por lo menos una pregunta de Nahuel ¿es viable usarlo en bibliotecas escolares de primaria? estos sistemas es viable utilizarlos allí donde hay préstamo de libros donde hay necesidad de ofrecer libros en bibliotecas escolares puede ser viable en función de la biblioteca yo creo que es viable para cualquier tipo de biblioteca que quiera poner en préstamo libros insisto en este concepto vamos a ver una biblioteca no puede regalar libros electrónicos si no tiene derechos es decir si es gratuito pues lo pones y ya está pero igual que el papel lo compras para prestar el libro electrónico si compras un ejemplar compras una copia para prestar necesitas un control de esa copia y unas garantías para el editor de que solo una persona lo va a tener simultáneamente una y luego otra por tanto si en tu biblioteca escolar consideras que esto es útil pues es viable el problema insisto es que necesitamos plataformas que haga esto control de usuarios y control de libros control de cobre Cris nos preguntaba ¿qué criterios utilizáis para la selección de los libros? ¿qué criterios? bueno nosotros la selección de los libros en una en nuestro caso la biblioteca universitaria fundamentalmente viene de los profesores los libros en papel los estudiantes pueden hacer su sugerencia las bibliotecas también seleccionan pero la realidad es que son los profesores quienes hacen la selección en caso de libro electrónico la selección se está haciendo aunque esté mal decirlo casi con lo que hay es decir como no hay mucha oferta vamos a aquello que consideramos que puede ser útil en muchos casos se hace con pruebas previas primero se consultan las obras vemos que sí nos dejan hacer pruebas o nos dejan entrar al libro para verlo pero realmente lo tenemos que hacer muchas veces por la propia intuición de ver de qué trata el libro y en otros casos por la posible oferta todavía no se está haciendo bien porque todavía no hay una gran oferta y por tanto todavía no estamos pudiendo desarrollar una colección electrónica como deberíamos en nuestro caso somos por ciento de que nos queda mucho por adelantar aquí por hacer a ver más preguntas Eva Navarro preguntaba si la usar utiliza el modelo de selección patron by acquisition de momento no pero de momento no porque todo esto sigue siendo muy nuevo pero eso está también hablado está también estudiado está también pensado por ejemplo nosotros trabajamos con WordCAD que WordCAD es una gran herramienta también de descubrimiento en todas las cosas y que permite integrar TDA nosotros tenemos ya muy adelantado con EBSCO que tiene un gran catálogo electrónico tiene como 200 300.000 electrónicos para hacer la selección de libro a libro es decir el modelo de integración nosotros vemos el libro vemos digamos el libro se ve en EBSCO pero la información está en cielo ¿qué digo esto? porque EBSCO y WordCAD se entienden muy bien y si nosotros ponemos el matcha que es la idea todavía no lo veo a corto plazo porque hay otras cosas que nos están costando la que hay que sacar adelante antes la idea es que desde WordCAD el cliente lo pueda pero todo esto hay que estudiarlo tenemos un sistema parecido por ejemplo lo estamos probando una colección completa todo da igual y con todo que sigue León 14.000 libros con la idea de que de ahí el propio uso nos va a decir con qué nos quedamos en propiedad no es un PDA exactamente es una evaluación basada en la evidencia pero si está contemplado no sé no tenemos fecha para hacerlo pero si está contemplado y si podemos hacerlo Pregunta de Muchísimas gracias Todavía no todavía no directamente es decir todos los libros que están en Cielo están en Millenium todo lo que está en préstamo está en Millenium pero no está todavía automatizado porque todavía estamos con conversiones y revisiones y demás pero Millenium lo permite hacer y así lo vamos a hacer A ver próxima pregunta Leticia en el caso del acceso offline ahí esta pregunta se me ha quedado a medias Leticia si la puedes volver a hacer porque si veo que está Leticia en el chat es que la he apuntado la he apuntado a medias y no bueno le dices la puedes hacer ahora mientras pasa la siguiente en el modelo offline los usuarios pueden descargar los libros de la plataforma en dispositivos electrónicos en libros tabletas smartphones los libros electrónicos ahora mismo están para están offline como decía están online perdón y están offline en breve en todos los casos está para leer en cualquier tipo de dispositivo en teléfonos en tabletas pero automáticamente no vas a poder leerlo cuando se te caduque es decir nunca lo descargas de por vida lo descargas provisionalmente aunque sea offline porque lleva ya un sistema para que ya no puedas abrir el archivo una vez que haya caducado ahora tenemos la pregunta de Leticia que nos decía el préstamo online en que se diferencia del mero acceso la diferencia es que cuando es acceso normalmente bueno el acceso es donde trabajamos normalmente las universidades y si tú compras una obra de forma ilimitada toda la universidad puede entrar si copias cinco licencias solo cinco personas pueden entrar pero hay que ir a la plataforma del editor y te va a decir el sistema si tienes o no tienes copias disponibles o no te lo va a decir el préstamo es préstamo es decir tú quieres una hay una obra donde hay cinco ejemplares hay un ejemplar que está libre y si está libre lo puedes conseguir en préstamo la diferencia es el concepto de que el acceso hasta ahora es simplemente consulta consulta y eso no limita a que otra persona de tu propia biblioteca pueda seguir consultando la misma obra en el caso del préstamo es que si tú estás consultando nadie más va a poder acceder a ese libro hasta que tú lo dejes libre normalmente esto es mejor pensar en biblioteca universitaria en acceso como estamos haciendo la obra si accedes y hay más personas que pueden acceder a ese mismo documento en el préstamo es que si solo hay una ejemplar solo una persona va a poder prestarlo y por tanto leerlo y por tanto consultarlo o acceder a él y que hasta que esa persona no lo devuelva no lo devuelva o no se le acabe el plazo otra persona no va a poder hacerlo en el acceso tú cortas la sesión y automáticamente está disponible en el préstamo tú lo estás limitando para ti hasta que se termina es un concepto de préstamo de papel realmente pregunta de Yolanda para manuales universitarios además de Anaya que otras editoriales distribuyen estamos en proceso de compra porque nosotros como todas las bibliotecas de España hemos pasado dos años muy malos de poder comprar nada o sea de poder comprar ni libros en papel ni electrónicos ni nada entonces este año hemos empezado el año pasional de este año y este año con política concreta de comprar entonces comprar realmente pues si tenemos Anaya tenemos mucho de Elche de los editores de Samanels Biblio tenemos mucho tenemos ahora vamos a meter libros de derecho de Alanzadi y a partir de ahí vamos a ir creciendo vamos a ir comprando ahora mismo el catálogo como os decía hay mil títulos electrónicos para préstamo y eso es muy poco es muy poco porque el año pasado fue el año de montar la plataforma de presentar a los editores de hacer todas las pruebas del mundo las conexiones y este es el año de la inversión este es el año de empezar a comprar que todavía todavía para un estudiante o profesor de la universidad de Salamanca la plataforma se le queda pequeña la idea es que de aquí a un año se multiplique por 10 esa es la idea a final de año pregunta de Gonzalo la plataforma que va a ofrecer el ministerio a las bibliotecas públicas será algo parecido a Cielo Libranda funciona de manera parecida es decir es el uso con tu carrera de biblioteca pública la biblioteca pública de tu ciudad vas a poder acceder a un catálogo catálogo de libros de biblioteca pública novedades novedades de Excel y libros de ficción y no ficción lo que uno puede encontrar en la biblioteca pública además al ser ahora un proyecto nuevo son nuevos todos los libros han hecho una inversión importante y el sistema es muy parecido de cara a la biblioteca todo lo lleva todo lo lleva Libranda lo lleva la plataforma de cara al usuario solo tienes que preocuparte de meter tu dato como tú tengas tu acceso remoto a tu biblioteca con tu número de usuario con tu sistema de identificación ciudadana como funcionen ahora mismo están en eso las comunidades autónomas con el ministerio y con Libranda viendo como hacen esa interconexión de datos pero de cara al usuario es exactamente igual son libros en préstamo así funcionan todas así funciona Overdrive así funcionan todas te identificas y tienes el libro para ti durante un periodo te acabe o bien lo devuelves tú o bien lo devuelves solo o sea se te caduca y se te caduca va a ser muy parecida en cuanto a rendimiento otra pregunta de Gonzalo decía si es una especie de privatización si la administración paga a una empresa toda cuestión de la plataforma como pasa en Posuelo en Posuelo si no recuerdo mal trabajan con Libranda también si me recorre si quise a ver las bibliotecas tenemos que trabajar con proveedores y tenemos que pagar a esos proveedores es decir todos tenemos un catálogo y ese catálogo ese sistema de catalogación ya sea Apsi ya sea Milenio ya sea el que sea hay que pagarlo anualmente entonces nosotros por ejemplo si tú quieres una plataforma de este tipo tienes que hacer tus presupuestos y ver lo que te podrías suponer y demás hasta ahí es lícito lo que no es lícito después es que la biblioteca te la debe una empresa desde el punto de vista personal es decir aquí quien marca quien tiene que marcar es la propia biblioteca y por tanto la propia administración estamos hablando de fondos presupuestos públicos pregunta de David dice que por lo que comentabas de los precios de los ejemplares copias electrónicas se va a encarecer mucho el presupuesto de la biblioteca esa es una de las claves por las cuales considero que son útiles estas plataformas porque no se encarecen el libro electrónico a las bibliotecas la experiencia que tenemos nosotros cuando es para préstamo estos modelos de préstamo están costando exactamente lo mismo que la versión en papel exactamente lo mismo ni más ni menos en algunos casos menos pero normalmente puede costar lo mismo y eso también lo defendemos por esa idea de que el libro es el libro lo que sí encarece es como se están haciendo en bibliotecas universitarias el acceso porque son libros que te cobran el posible acceso simultáneo de mucha gente a la vez aquí estamos comprando un libro que vale 20 pues vale 20 porque somos conscientes de que hay libros muy especializados que solo le interesan a una persona y compramos un ejemplar cuando esa persona acaba viene otro lo que va a encarecer es esta nueva herramienta que es la plataforma que es otro gasto más si queremos prestar este tipo de servicios Karina preguntaba ¿quién determina el tiempo de préstamo del libro? si ese tiempo varía según el tipo de usuario lo tiene que marcar la biblioteca por eso insisto en defender las plataformas porque las plataformas las organiza digamos las configura la biblioteca y si la biblioteca decide que un libro o puedes tener un mes o puedes tener a la vez 10 libros lo decides tú el problema es cuando trabajamos estamos en manos de proveedores externos que son ellos los que dicen pues el libro se puede leer solo 10 libros a la vez se pueden o 10 personas en toda tu biblioteca o solo se pueden sacar e imprimir 4 páginas o se lo pueden hacer 10 sesiones simultáneas aquí en este tipo de ejemplos como el que acabo de poner es la biblioteca la que marca esas normas de préstamo tanto número de ejemplares como periodos como posibilidades de renovación y de reserva como nosotros pregunta de Juan García ¿cómo el usuario puede leer en casa un libro electrónico que ha prestado la biblioteca? ¿cómo lo puede leer en casa? nosotros la simplificación es que en nuestro caso hay un sistema de identificación de usuario entonces desde casa tú consultas cielo tienes lógicamente pues hay que tener internet para llegar al catálogo que estás en tu casa consultas eliges el libro te vamos a pedir la identificación en este caso correo electrónico y contraseña de la Universidad de Salamanca que esto lo sabes tú y ya está hasta ahora ya está es decir sin duda que tienes que seguir leyéndolo en línea pero insisto en todos los últimos llegamos a arreglos el que está ya hecho es que también lo puedas leer offline pero vamos no hay ningún problema simplemente elegir el libro y identificarse como usuario Carmen de Miguel preguntaba si existe la posibilidad del préstamo interibliotecario o si se ha pensado el sistema está concebido también como préstamo no tanto préstamo interibliotecario que esto nos lleva se puede hacer se puede hacer nosotros podemos hacerlo siempre y cuando hayamos comprado el libro con esa condición sin esa restricción los libros electrónicos en muchos casos llevan licencia que dicen que puedes y que no puedes hacer es decir puedes ponerlo en préstamo interibliotecario o no puedes poner préstamo interibliotecario nosotros tenemos libros electrónicos que no podemos prestar y otros que sí podemos prestar pero podemos prestar dentro de la plataforma es decir a otra biblioteca que también tenga que también la use porque nosotros podemos establecer tú puedes usar este libro de aquí a un mes y después te lo quitamos siempre y cuando insisto nosotros podamos hacerlo tengamos derecho para hacerlo y que el editor no haya puesto ninguna restricción y siempre y cuando a nosotros nos interese porque yo me quedo sin una copia la biblioteca se queda con una copia que estás usando que estás usando otra biblioteca lo que quiero decir es que no se trata de autorizar a más gente se trata de que si yo de biblioteca deja el libro a otra biblioteca me quedo yo sin él entonces en estos casos no habrá problema y en otros sí por ejemplo este sistema es perfecto para el intercambio científico para las publicaciones electrónicas que distintas instituciones están haciendo pues ellas mismas pueden tenerlo ahí y simplemente decir este libro queda abierto para todas las bibliotecas o solo para esta o te cambio uno por uno es decir es algo que también estamos probablemente a lo largo de este año vemos importantes noticias al respecto en ese tema porque estamos intentando que así sea pero hasta ahí puedo decir pregunta de Inoa el acceso a préstamo va a estar mediado por plataformas y por tanto ya no compraremos las librerías como hacemos ahora ¿no? bueno sí y no es decir yo cuando hablo de este tema me dicen bueno ¿y qué va a ser de la librería? bueno nosotros trabajamos con librerías también y las librerías pueden ser vendedoras de libros electrónicos y conectar tu plataforma con la nuestra pero claro eso ya depende nosotros como biblioteca compramos libros en papel a librerías a editor a distribuidor y ahora el libro electrónico quien lo vende fundamentalmente es editor y distribuidor pero ya existen cada vez más librerías que tienen que sumarse a esto las librerías que te venden libros en papel por internet les falta dar ese otro paso venderse el libro electrónico para bibliotecas o bien conectar plataformas que ellos tengan el libro y que nos den acceso a la biblioteca a través de la nuestra todo eso está muy 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 verde pero las librerías no quieren perder su cuota y no quieren perder su protagonismo deberían empezar a pensar en esto en vender los libros para bibliotecas o bien a sistemas como el nuestro es decir que sabes que teniendo el libro el libro es una copia un usuario por tanto un libro y un precio que va a estar controlado o bien ellos ser quienes tienen su propio espacio dentro de la plataforma o su propia plataforma Mi pregunta de Elena ¿permite imprimir parte del libro? Eso también depende del libro depende del editor si el editor te dice nada nosotros imprimimos o sea permitimos copiar texto o imprimir si no si el editor no quiere pues nosotros tampoco solo lectura el sistema que utilizamos ahora si permite en general imprimir permite copiar texto permite hacer tus marcas de texto permite hacer tus anotaciones y demás el problema es que todavía no tenemos del todo desarrollado para que todo eso pues tengas tu propia cuenta y puedas trabajar con el sistema es decir guardarte tus notas ahora mismo todo eso queda mientras que estás trabajando puedes hacer lo que quieras con el libro pero una vez que tú has devuelto el libro queda vacío como si lo borráramos las anotaciones lo borramos lógicamente bueno pues en principio parece que hemos conseguido responder todas las preguntas que había en el chat ha sido una maratón de preguntas y respuestas muchísimas gracias pues Antonio por toda tu sabiduría sobre este tema y a todos que habéis estado aquí esta noche por vuestra participación que la verdad que ha sido ha sido una clase muy participativa y esto siempre es más enriquecedor para todos bueno muchas gracias a vosotras encantado y alguien tiene consultas ahí tienes mi twitter y es fácil de encontrar de mayor problema muchísimas gracias pues bueno recordaros que estaremos de nuevo aquí en social vídeo la semana que viene no la siguiente o sea miércoles de aquí a 15 días que es miércoles día 29